Todos estamos avergonzados de la candidatura y elección de Almanubia Valtodano Marcenaro, quien evidentemente estaba puesta ahí como magistrada de la Consejo Supremo Electoral para representar los intereses de este régimen criminal y fraudulento que encabeza Ortega Murillo. Para nosotros no hay duda alguna de que este cargo en el que han puesto a Almanubia es un cargo para manejarla como un títere en las próximas elecciones.